Mi nombre es Catalina Cárdenas, soy investigadora del Instituto CINCHI, pertenezco al grupo Ecosistemas y Recursos Naturales y al grupo de fauna. Y en las diferentes expediciones que realiza el instituto, básicamente muestreo murciélagos o pequeños mamíferos también con algunas capturas manuales, que se hacen de ratones u otros animales mamíferos pequeños. Yo me enamoré de los murciélagos desde que estudié biología, empecé a estudiar biología y cuando vi una asignatura en la que implicaba capturar murciélagos y capturar animales con pelo, como son los murciélagos, me gustó mucho, me enamoré de ellos. Dije, no, puede ser, es el único mamífero realmente volador y hay tantos tan diferentes, no todos son vampiros, no todos comen sangre, sino hay tantas cosas tan diferentes que me parecieron fascinantes, me parecieron muy bonitos así, no les parezcan muy bonitos a mucha gente, pero son muy bonitos. Sí, los murciélagos prestan un montón de servicios a los bosques, un montón de servicios al ambiente, entonces los murciélagos al tener diferentes dietas, entonces hay unos que comen sangre, hay unos que comen frutas, hay unos que comen insectos, hay otros que comen polen, comen néctar, se comen otros murciélagos, se comen las ranas, se comen los ratones, entonces todas esas cosas cumplen los murciélagos, no solo son los come sangre, porque en Colombia hay más de 200, 220 especies de murciélagos y solo 3 comen sangre. Bueno, salidas de campo, la Amazonía no es fácil, no es fácil como adentrarse en estos sitios, llegar hasta acá, la logística es impresionante, uno como que a veces no mide toda la magnitud de lo que implica llegar y estar aquí en este momento, que implica moverse en bote, aquí nos tocó por ejemplo para llegar acá nos tocó dos días en bote, por estar en aguas bajas, es muy difícil llegar aquí a las cabeceras de este caño, entonces fue muy difícil, las restricciones a veces del agua, entonces a veces eso, se puede llegar uno a enfermar porque el agua le hace daño, o hay sitios donde hay que caminar mucho, entonces si uno no está como preparado para esas caminatas, porque obviamente es a paso de la gente que vive en la zona de las comunidades, si no, pues no anda ese paso, a veces ese paso es un poco más rápido de lo que uno suele caminar, entonces no es fácil, no es fácil llegar a estos sitios, pero el hecho de ya lograrlo y estar aquí y poder muestrear y hacer todo el trabajo es muy satisfactorio, pero si no es fácil, la comida a veces pues hay restricciones, de que uno tiene que cargar todo, entonces como hay que cargar las cosas, entonces uno puede traer como todo lo que uno quisiera y es compartir pues mucho con las comunidades, entonces esa parte es muy buena, uno aprende muchísimo de ellos, eso me parece genial, genial, ha sido muy satisfactorio todas estas salidas en las que uno aprende muchísimo de ellos, muchísimo, ellos creen que uno no aprende de ellos, que ellos es los que vienen uno a enseñarles algo, no, eso aquí es de parte y parte, yo les enseño un poquito de lo que sé, pero ellos me enseñan muchísimo de cómo viven en estos sitios, cómo viven con la selva, cómo viven, cómo conviven con ella, cómo la trabajan, la manejan todo el tiempo, entonces eso a mí me parece muy, muy, muy bueno porque es mucho aprendizaje que he tenido con ellos. Uy, cuando uno está así alejado, qué extraña, no, pues de pronto ciertas comidas, tal vez ciertas comidas, entonces a veces cuando uno dice, cuando regresa a la ciudad, tal vez voy a comer esto, voy a probar esto, o bebidas frías, porque aquí el acceso a una nevera o algo así es imposible, entonces, entonces no, tal vez bebidas frías o comidas, comidas extraño más, no tanto mi cama o algo así, porque aquí con la maca uno duerme bastante bien. Uy, la Amazonía es un mundo diferente, es toda una gama de cosas diferentes, yo tenía como la perspectiva que era como muy uniforme, como que todo era el bosque, así la selva, la manigua, pero dentro de eso hay un enramado de cosas, de cosas impresionantes, de comunidades, de animales, de que hay selva, que hay sabana, que hay bosques de cierta forma, entonces me parece que es como una madeja de cosas que no alcanza a uno como a descubrir, sino hasta que se mete en ella, es un enramado de muchísimas cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!